hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autos tie cats y en esta ocasión se trata de uno de la marca matchbox y bueno de hecho este lo compré me costó tres mil y algo en un pequeño centro comercial precisamente en una pequeña juguetería de ese lugar acá en santiago de chile me costó súper barato como todos los autos pequeños tanto de matchbox así como de hot wheels y mayorette entre muchos otros y bueno de hecho en esta ocasión lo que vamos a revisar será una camioneta de reparto precisamente de la petrolera multinacional anglo holandesa chel y en esta ocasión el vídeo review se trata de la camioneta renault cango express 2018 de la petrolera multinacional anglo holandesa chel versión matchbox bueno acá pueden ver hasta esta camioneta como yo ya les dije esta camioneta esta camioneta es una renault modelo cango express año 2018 precisamente como yo ya dije de la una camioneta reparto de la petrolera de la empresa petrolera anglo holandesa anglo holandesa chel y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi camioneta hacen que pueda deslizarse perfectamente sin ningún problema porque no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno también bueno primero que nada también decirles que ya hemos revisado una renault cango express anteriormente que era la de mayores de dhl y en esa ya hemos visto ya hemos visto algunos datos acerca de ese modelo así que en esta ocasión como vamos a revisar un modelo similar pero de otra pero de otra marca de autistos diecats no les voy a decir ningún dato así que eso lo descarto completamente para este vídeo review bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver podemos ver que esta camioneta es de color blanco como podemos ver con acá abajo con unas líneas en color rojo y amarillo que son los colores corporativos de la petrolera anglo holandesa chel y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales y de la ventana trasera la posterior son de color negro tiene simulados aquí su limpia parabrisas tiene simulados sus espejos laterales o sea sus retrovisores bueno podemos ver que tiene simulados sus faros pero no tienen detallados no están detallados la parrilla también está simulada bueno y ahí podemos ver el famoso el famoso el famoso emblema el famoso logo del rombo de la marca renault y bueno sus llantas son en cromado plateado acompañado de color negro bueno podemos ver que tiene simuladas sus puertas y tiene detalladas y simuladas lo que son las perillas las cerraduras de las mismas bueno bueno podemos ver que tiene sus luces direccionales intermitentes y detalladas en color naranja bueno podemos ver que en la puerta en ambas puertas laterales delanteras tiene lo que es el logo el logo de la compañía petrolera anglo holandesa chel precisamente bueno podemos ver que acá lo que es la la luneta la luneta trasera la luneta posterior tiene el dice unit 125 o sea unidad 125 traducido desde el inglés bueno podemos ver que acá tiene el portón trasero el portón posterior también simulado bueno podemos ver que también tiene simulado lo que es el espacio para la matrícula o la patente como quieran decirle bueno también tiene simulada sus también tiene simulado sus sus luces posteriores pero no las tiene detalladas está simulada también lo que es la perilla la cerradura de la puerta de la puerta trasera la posterior y también los tienes también la tiene bastante simulada y bueno y acá tiene aquí los mismos detalles ya antes mencionados en este otro lado y acá podemos ver que tiene la tapa para el tanque de combustible como ustedes pueden apreciar muy muy bonito y podemos ver que tiene sus parrillas su techo con estas con esta parrilla simulada como ustedes pueden apreciar y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo le recomiendo este vehículo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox y a los fanáticos de la marca Renault a los fanáticos de los vehículos de todo tipo y también a los fanáticos de cada marca de autistos diecats también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije al principio este lo compré en una lo compré precisamente en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial acá en Santiago de Chile me costó bueno me costó bastante barato tres mil y algo me costó este esta camioneta de hecho de hecho esta camioneta la compré con empaque incluido con caja incluida no la compré como producto segunda mano yo abrí la caja saqué ese día abrí la caja saqué el autito de la misma y bueno y con el empaque lo tiré a la basura y siempre he querido tenerlo desde la primera vez que lo vi esta camioneta y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao un comentario un comentario que me fuera apetite